qué haría petro con 60 billones de pesos menos que va a ser el presidente gustavo petro con tamaño de escuadre en donde va a recortar será responsable y adelgazará los gastos y la nómina o por el contrario incurrirá en aventuras populistas editorial el colombiano el gobierno de gustavo petro está en un lío fiscal de marca mayor porque las cuentas que hizo se le descuadraron dramáticamente los ingresos tributarios se siguen desplomando mientras los gastos no paran de crecer y debe cumplir con abultados pagos de deuda externa los números no mienten el director de la diana luis carlos reyes quien ahora será ministro de comercio decidió colgar el informe de sar de impuestos y deja un pobre balance en materia de recaudo de impuestos entre enero y abril la día recordó 85,8 billones de pesos cerca de 10 billones menos frente a igual periodo del año anterior cuando se recogieron 95,7 billones la caída es más dramática si se compara con las proyecciones del gobierno que apuntaban a 107 billones de pesos para esa fecha es decir el gobierno de gustavo petro ya va descuadrado en 21 billones una caída del 20 por ciento que no se vio ni en los peores momentos de la pandemia en sólo abrir el desplome es del 40 por ciento en el recaudo tributario y lo peor es que según estimaciones del banco de bogotá el descuadre en todo el año podría alcanzar los 62 billones de pesos que va a ser el presidente gustavo petro con tamaño escuadre en donde va a recortar será responsable y adelgazará los gastos y la nóminia o por el contrario incurrirá en aventuras populistas como en las que ha incursionado países de la región con malos resultados para sus economías el ministro de hacienda ricardo bonilla está pasando las duras y las maduras para ver cómo cuadra las cuentas mientras culpa al director saliente de la día el conocido míster taxes con el que ha tenido rosas esperemos que se posesione el doctor villabona nuevo director de la diana para poder hacer una evaluación porque todo indica que hubo problemas en la gestión fiscal el ministro no acató de decir que también le cabe culpa a él por hacer mal las cuentas del presupuesto calculó mal ingresos y crecimiento económico y en general al gobierno por el golpe a la inversión los ataques a los empresarios a la minería y a los hidrocarburos por el fuerte impacto de la reforma tributaria del 2022 y la falta de un plan de choque que resucite la economía lo que sí hay que reconocer al ministro es que trató de calmar los mercados tras las recientes amenazas del presidente petro quien dijo que el país quedaría al borde de la cesación de pagos si el congreso no aprueba el cupo de endeudamiento que se radicó en el congreso el 19 de marzo pasado por 17 mil 607 millones de dólares se está volviendo costumbre en el gobierno el presidente petro lanza una propuesta que hace incendiar sectores del país y algunos de sus ministros luego sale a tratar de apagar el juego bonilla además explicó que este cupo que tramitan todos los gobiernos y que llegó a 70 mil millones de dólares en el gobierno de duque no buscan deudar más a la nación sino pagar los créditos internacionales adquiridos en pandemia puro de los grandes patrimonios que tiene colombia es su reputación de buena paga gracias a la seriedad de gobiernos y ministros de hacienda que se la han jugado hasta en los momentos más críticos para que el país conserve ese prestigio que le ha ayudado a lograr créditos mejores y más baratos lo que propone petro romper esa tradición y recorrer el camino de argentina uno de los países de la región que más ha caído en cesación de pagos dipog con efectos perversos para la gente a piel pero ahora la preocupación para el país va más allá del episodio del cupo de deuda que a pasar con las finanzas públicas no sólo cae recaudo sino que además la corte tumbó la no deducibilidad de las regalías lo que deja un hueco de 6,5 billones no ingresarán los 10 billones en la solución de litigios con la diana y están cayendo las utilidades de ecopetrol y el banco de la república como va el gobierno a tapar el hueco la única alternativa no puede ser la que viene promoviendo el ministro de hacienda no es civilizar la regla fiscal para seguir gastando o presentar una nueva reforma tributaria alguien tiene que poner el cascabel al gato